¡Hola! Bienvenidos a la One Song of the Day Challenge, motherfuckers. El chiste es que nos quedamos la vez pasada en esta nota. La canción que hice con esta nota está aquí. Si la quieren ver, pues ahí la pueden checar. Y la que voy a hacer el día de hoy va a ser con la nota que le sigue. Que venga siendo la mayor. Sí, entonces voy a empezar como con un pedo de así, tipo, 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 así, jarocho, como. Como más bien como tipo. Guíame, guíame, guitarra, guíame, por favor. La 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 la. Ok, ya lo tenemos chicos I didn't took my time again Tiene que estar en español Ah, hay muchas cosas que tú tienes que considerar Antes de actuar Por ejemplo siempre tienes que pensar Cómo es que la vida vas a cambiar No solo la tuya sino la de los demás Y me creo que piches te vengo a enseñar No señor No, no Oh, oh Yo sé que tú también tienes el poder de Qué pendejada inventaría Ser que rime porque puedes también alargar tu voz Oh, 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 oh Pero si lo que quieres es llegar a ser el mejor Pues tienes que capturar primero todos los Pokémon Oh, 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 oh Y eso sí que está cabrón Porque es del pueblo Es que yo no llevan ni la mitad Y aún así lleva un buen rato intentándolo Y lo va a volver a intentar Él no se muere jamás Porque es una caricatura Y tú sí, bastardo de mierda Ya sé que no está bien Que te insulte porque eres mi audiencia Pero ya que, ya que Y no sé si esto cuenta como una canción Quizás no, a menos que sea de Arjuna Pero él no canta tan fluido Esto parece que lo escribió mi tío Aunque tú no sabías mi tío si es MC Y él hace canciones mientras hace pipí Y ya sé que estoy rimando como el babo del cartel Pero, ¿qué querías si me parezco a él? No en lo pelón, ni en lo güerito Ni en los tatuajes, ni en lo perico Me parezco porque también Tengo una reatota como él Y si no me quedes ahorita la saco Y jugamos un rato Y te toco el zapato con ella Pero aguas porque si te lo dejo bien Bien che brilloso Y te caes a la verga morro Ha, 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 qué pedo